LLEVAMOS HORAS CONDUCIENDO Odio el camping, odio el aire libre. ¿Vas a dejar que entren sin permiso? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Tú quédate y no te mueres. ¡Mamá! Está en el sótano. La oigo desde aquí. Venga, sal. Andrew, no juegues conmigo. ¡Emily! ¡Sacamos de aquí! Se está quedando sin opciones.